Una muy buena jornada tuvieron las bolsas globales hoy. Por un lado, las bolsas europeas cerraron con una tendencia al alza, estamos hablando de las bolsas de Londres, Frankfurt, París y Madrid, y por otro lado, las bolsas de Wall Street presentan un desempeño positivo. En la capital, el Ipsa tiene una variación de un 1,57%. Por otro lado, el dólar experimentó un brusco retroceso frente al peso chileno ante el positivo panorama de los mercados bursátiles y de las materias primas, llegando a los 716 pesos y siendo su mayor caída desde el 6 de enero. Eso es todo. Muchas gracias.